Bien, y seguimos en Francia con la historia de esta gata que se llama Papille. Ella fue la primera mascota en el territorio galo en contraer el coronavirus. Hoy está bien y contaron ya la historia a la televisión francesa y a la agencia de noticias Reuters para hablar justamente de este caso. Todo había comenzado porque su dueño, que se llama Brian y tiene 25 años, contrajo el coronavirus en su empresa. Ese hombre que vemos ahí luego fue echado de su trabajo por tener esta condición. Él tuvo que quedarse en su casa y de manera inesperada contagió a su mascota, a su gata, con este coronavirus. Él dijo que este gato comenzó a sentirse muy mal, lo veía que tenía tos, que andaba cansado, que tenía un poco de sueño, así que lo llevaron al veterinario ahí en París donde finalmente se constató que este animal tenía el coronavirus. Es uno de los pocos casos que existe en el mundo donde un humano ha traspasado este virus a los animales. Por eso ha sido un caso excepcional ahí en Francia que está siendo estudiado. Afortunadamente ya se encuentra Papille en muy buenas condiciones y ahí está regaloneando con su dueño.